¡Suscríbete al canal! Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amárame Llámame Transformame un poco, poco, poco Llámame Transformame un poco, poco, poco Amárame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Cambia la espalda Desemócame Tómame el pelo y repíteme mi nombre Y amame Pero sin querer Deja que te lleve Deja que te lleve Que mañana acaba todo Amárame Amárame Transformame Comérame Amárame 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!